Sin rodeo, rodeo, en compañía de Isabel Espinosa y sus invitados especiales, donde hablamos claro y directo, a partir de este momento, Sin rodeo. Muy buenas noches, estamos en Sin rodeo, Isabel Espinosa les saluda. Como ustedes saben, nos hemos caracterizado en este espacio por llevar hasta sus hogares de diferentes temas. Hemos abordado durante estos últimos meses mucha política, tratando de poder aprender nosotros y, como siempre lo he dicho, tomar las decisiones correctas. Pero a la vez ustedes pueden corroborar que durante todo este tiempo también hemos traído diferentes temas que nos permiten a nosotros, no solo conocer lo que está sucediendo, sino también aprender y en algunas oportunidades hasta lograr, con el conocimiento adquirido, solucionar algunos de los problemas que tenemos. Y a raíz de que, con el interés de que usted pueda conocer más y que usted pueda tomar decisiones en otros campos, hoy quiero agradecer la presencia del subgerente de negocios del Banco Popular, que está aquí con nosotros para ayudarnos a comprender, no solo el tema de las utilidades que adquirió el Banco Popular en el 2013, sino en qué se van a invertir, en qué usted y yo podemos solucionar algunos de los problemas a los que a veces nos enfrentamos y poder platicar un poquito de cómo se está moviendo esto, qué es lo que está sucediendo, y quizás hasta nos pueda ayudar un poquito don Juan Carlos Lee a conocer esos movimientos en los números, en la economía y el dólar, un poquito tal vez ahora, para conocer y tomar decisiones, como siempre lo he dicho. Así es que bienvenido, don Juan Carlos, a Sin Rodeos. Muchas gracias Isabel por invitarnos al programa, para el Banco Popular siempre es un honor estar acá y poder contarle a los costarricenses lo que hace el Banco Popular, porque realmente trabajamos para la sociedad costarricense. El Banco Popular siempre ha tenido el lema de que es el banco de los trabajadores. Así es, somos el banco de los trabajadores, de la clase trabajadora de este país, apoyando, somos un ente dinamizador de la economía y eso nos hace muy orgullosos. Y nosotros nos hemos caracterizado por ser el canal del pueblo, aquel que trata de acercarse y de estar cerca de esa población maravillosa que siempre está con nosotros. Y es una forma bonita de tratar de decir, hacemos esfuerzos mancomunados, donde a través de la información usted puede no sólo conocer lo que sucede, sino también, como en algunos casos, pues tomar decisiones y las decisiones correctas, que es lo más importante. Don Juan Carlos, en el año 2013 el banco tuvo utilidades por 30.600 millones de colones. Así es. Suena a un montón de dinero y la idea de conocer es qué se va a hacer con esas utilidades, en qué se van a invertir, cómo podemos nosotros los costarricenses y los trabajadores, ya que es el banco de los trabajadores, conocer en qué se va a invertir eso. Así es, pese a que el año 2013 inició marcado por algunos entramamientos en la economía, una restricción crediticia fijada por el Banco Central, la verdad es que tuvimos un crecimiento bueno, el banco creció en sus activos casi un 12% con respecto a lo que teníamos al arranque del 2013, y eso significa que hoy, o al cierre del 2013, los activos superaron los 2 millones de millones de colones, o sea, 2 billones de colones ya sobrepasa el Banco Popular en activos, donde la mayor parte de ellos son créditos. El Banco Popular se caracteriza porque su mayor parte de su cartera productiva es créditos hacia el sector, por personas, micro, pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Entonces, pues eso nos hace generar utilidades, como usted dice bien, ¿verdad?, de un volumen de 30.600 millones de colones, aquí rescatar que somos el Banco Popular, el banco número uno en generación de utilidades en el sector público, el segundo en el sistema financiero nacional, pero aquí lo importante es que esas utilidades sean bien utilizadas, ¿verdad?, una gran parte de ellas, el 30% de ellas, es dirigido a fondos especiales para poderle ayudar a aquellas personas y empresas también que no son sujetos de crédito comúnmente en la banca por carecer de algunos requisitos, y en el Banco Popular los atendemos con esos fondos. Nos vamos a detener ahí un momentito, fondos especiales. Así es. Entonces, usted aclara de que es para esas personas que por alguna situación no son sujetas a crédito, pero que el banco tiene ese rubro para ayudar a esas personas. ¿Quiénes entran en ese rubro? Así es, la ley... Para aclararlo, para bajarlo un poquito ahí, ¿quiénes, digamos, quiénes son las personas que serían las personas idóneas para llegar a solicitar un crédito de ese rubro que usted menciona? Así es, la ley de creación del Banco Popular es lo que hace diferente al banco o del resto de cualquier otro banco, ¿verdad? Un porcentaje de las utilidades las utilizamos para la creación de fondos especiales. En este caso tenemos dos fondos, uno para desarrollo, para desarrollar microempresas, y uno para vivienda, para aquellas personas que no califican en el sistema financiero para optar por vivienda. Y aquí las personas que pueden acceder a ese tipo de créditos son aquellas que tienen un nivel de ingresos, a ver, no mayor a seis veces el salario mínimo, eso equivale a aproximadamente un millón y medio de colones. O sea, aquel núcleo familiar que tiene ingresos menores a esos puede acceder a un crédito en el cual le podemos financiar hasta el 100% del monto de la vivienda, del valor de la vivienda, con tasas de interés muy bajas, que estoy casi seguro que no hay en el mercado una tasa de interés tan baja como la que tenemos en este programa, que es del 6.5, es la tasa básica pasiva, a un plazo de 30 años. O sea, para tener quizás y conocer un poquitito más del asunto, una familia que no tenga ingresos mensuales de un millón y medio de colones, que no supere el millón y medio de colones puede acceder a este tipo de crédito para vivienda con una tasa de interés de un 6. De un 6.5, que es hoy la tasa básica pasiva que existe, ¿verdad? Es una tasa variable, va a depender de la tasa básica pasiva, pero es esa, ¿verdad? Pero en este país son muchas las familias que no tienen esos ingresos. Así es, bueno... Literalmente son muchas las que entrarían en ese rubro. Así es, bueno, tenemos un monto restringido porque es un porcentaje de la utilidad. En el año 2013 se nos agotaron los recursos en ese periodo, pero bueno, para este año pronto estaremos trasladando nuevamente parte de las utilidades del año pasado para poder seguir atendiendo a ese segmento de la población. ¿Cuánto es lo que va a estar en ese rubro de esos 30.600 millones? Aproximadamente unos 5.000 millones de colones, porque lo dividimos entre vivienda y también lo que es el fondo para desarrollo, ¿verdad? Donde también calificamos a las personas que no tienen acceso a crédito en el sistema financiero y que quieren poner una actividad productiva. Entonces, cabe la posibilidad que usted que está en el hogar en esta noche y está escuchando, si en su hogar no hay un ingreso de un millón y medio de colones, que no supere esa cifra, y usted está pensando en cómo, si tiene la opción de una vivienda, pues, a tocar la puerta a ver si alcanza, ¿verdad? Sería lo más bonito que la gente pueda llegar. Y también el tema de aquellos hombres y mujeres que quieren superarse y están en el tema de la banca, que se pueden mover pero no tienen con qué responder a su crédito. Así es. Esto es así. Así es. Y después, ¿la otra parte del dinero? Porque ahí solo son 5 mil para vivienda y otra parte para los préstamos estos. ¿Y en qué más se va a invertir ese dinero? Bueno, en total son aproximadamente 9 mil millones de colones que se destinan a esto. Una parte se va a CONAPE también, que son préstamos para la educación, y otra parte a FODMIPIME, que es un fondo que también maneja el banco para lo que es banca de desarrollo. Para la banca de desarrollo. Así es. Sí, pero dejemos la banca para después, porque siempre que yo pienso en la banca me preocupan otras cosas y entonces mejor no. Hablemos de la banca luego. Como trabajadores en este momento se le pregunta, como representante del banco, ¿hacia dónde se está dirigiendo el futuro del banco? ¿Cuál es la expectativa que se tiene en este momento? Darle una respuesta a los y las trabajadoras de este país en torno al banco, que en teoría es el banco de los trabajadores. ¿Qué respuesta nos daría? Yo creo que es importante rescatar que el banco en el 2013 colocó aproximadamente 480 mil millones de colones en crédito, y para este año 2014 la meta que tenemos es una colocación de aproximadamente 550 mil millones de colones. Con esto estaríamos atendiendo a más de 120 mil personas con diferentes tipos de crédito, créditos personales, créditos de vivienda y créditos de desarrollo. Entonces, en nuestras oficinas estamos ansiosos de que los costarricenses se acerquen para poder atenderlos. Y ahí esto me lleva un poco a su pregunta, en la cual el banco ha venido desarrollando un modelo de negocios, un modelo de oficinas totalmente diferente. No sé si has tenido la oportunidad de ir a las nuevas oficinas del banco en Paseo Colón o en los moles que hemos estado instalando. Ahí tenemos y queremos seguir creciendo hacia un tipo de oficina donde haya mucha tecnología, muchas opciones de autoservicio y con un modelo de atención a nuestros clientes como se lo merecen, ágiles y que sean realmente personas que les solucionen los problemas a los clientes. Hablando del crecimiento del banco en alguna medida, el hecho de llegar a los moles, el hecho de tener oficinas en muchos lugares en el país que tenga el costarricense la oportunidad nada más de llegar de forma cercana al banco. ¿Y en cuánto representa, si se puede analizar, esa inversión que está haciendo el banco? Porque nosotros, como siempre buscamos la parte del trabajador, decimos, a veces nos tenemos que reír porque llegamos a un banco y hay 10, 12 cajas, pero ahí se mantiene un cajero. Entonces, ¿para qué toda esa inversión si solo hay un cajero trabajando? O sea, esa siempre ha sido la queja. Y don Juan Carlos se ríe, pero yo sé que el costarricense me puede comprender porque lo vivimos. No estoy diciendo específicamente que sea el caso del Banco Popular o el Banco X o el otro, no. Se hacen esas inversiones y se busca que haya más rapidez en todas estas cosas, pero se está pensando también en ese material humano que está ahí para brindar ese mejor servicio. Por supuesto, por supuesto que sí. Para este 2014 estamos previendo abrir aproximadamente siete oficinas nuevas, la mayoría en el área metropolitana, pero también es importante que en eso que usted dice, que a veces encontramos algunas cajas vacías, pues hemos venido instalando unos servicios donde de manera remota, ¿verdad? Los cajeros no están del otro lado de la ventanilla como acostumbramos verlos, ¿verdad? Sino que están en otro sitio ubicado dentro de la oficina donde puede atender a dos personas simultáneamente y eso nos ha hecho agilizar muchísimo las transacciones con nuestros clientes. Entonces, todas estas oficinas que estamos instalando tienen estas características y las que vamos a instalar ahora también, estas nuevas, pues mucho van a ser transaccionales, ¿verdad? Con el fin de que más personas puedan tener un acceso al banco de manera más rápida. Ese es un nuevo modelo de atención al cliente. Así es, hemos estado instalándolo ya en los moles, ¿verdad? Y nos ha dado muy buen resultado con horarios ampliados, ¿verdad? Por ejemplo, en oficinas ya tenemos horarios desde las 7 y 15 de la mañana hasta las 9 y 30 de la noche como en el caso de Paseo Colón, ¿verdad? Pero en los moles también estamos atendiendo hasta 8 de la noche, ¿verdad? O 7 de la noche en algunos otros con horarios también sábados y en el caso de multiplaza, ¿verdad? Estamos abriendo hasta inclusive los domingos, ¿verdad? Si quisiéramos conocer un poquito sobre los resultados que se han obtenido de Banca Fácil y los servicios expeditos de solicitudes de crédito, ¿qué nos puede informar? Claro, Banca Fácil ha sido un canal muy exitoso que ya tiene varios años con nosotros. Es un canal telefónico donde las personas pueden llamar al 2202-2020, es un número disponible para todo el país, es una central telefónica donde son atendidas las consultas y las necesidades crediticias, ¿verdad? Sobre todo de otros productos y pueden ser tramitados ahí los créditos y posteriormente a través de un ejecutivo express, que le llamamos, ¿verdad? Estas personas pueden dirigirse hacia el lugar de trabajo o hacia la casa de habitación sin que las personas tengan que ir al banco. Otra de las modalidades también que hemos estado practicando con muchísimo éxito es que las personas se califican a través de esta línea telefónica, envían la información de manera digital y posteriormente a través de una cita llegan a cualquiera de las oficinas, la más cercana, con una cita previamente establecida para que no tengan que esperar y hacer las filas, ¿verdad? Y son atendidos inmediatamente y tramitados los créditos de manera muy ágil. Juan Carlos, definitivamente un tema sensible en el país es el tema de vivienda. Usted nos dice que de esos 30.600 millones se van a invertir unos 5.000 millones a ese fondo, a esos fondos especiales, bueno, como un 30% de esos fondos especiales, pero 5.000 de ellos van a ser para ese tema de vivienda. ¿Qué opciones de vivienda tiene el costarricense que sean diferentes, que marquen esa diferencia con el Banco Popular? Bueno, en el país se está dando variedad de estilos de construcción, en el área metropolitana ya se están desarrollando, no solamente para clase alta, sino también para clase media, media baja, vivienda horizontal, ¿verdad? Entonces ahí hay opciones, hemos estado financiando proyectos de este tipo también, pero también en vivienda horizontal el Banco igualmente tiene la solución. No tenemos una diferenciación en condiciones crediticias para los diferentes tipos de vivienda, ¿verdad? En programas sí, ¿verdad? Porque tenemos el programa este del Fondo Especial de Vivienda en el cual atendemos a esta población, pero también tenemos otras líneas de vivienda dentro del banco, ¿verdad? Con una línea de vivienda total donde financiamos hasta el 100% también del valor de la casa, pero sabemos que una de las cosas más difíciles para la familia costarricense es lograr ahorrar ese 20% que le piden normalmente de prima para adquirir la vivienda. Entonces hemos desarrollado una línea de crédito donde podemos pesar hasta el 100% o también aquellas personas que sí tienen el ahorro, igualmente les prestamos en la línea normal de vivienda el monto hasta el 80% del valor. Es que una de las quejas generalizadas en el país es el tema de que la gente de muy escasos recursos tiene la opción de un bono de vivienda o tienen esa opción donde tienen otras facilidades. La gente que tiene los recursos suficientes va a comprar su casa y se acabó. Pero las opciones para esa clase media, que cada día es más asfixiante, es decir, clase media, ¿verdad? Que se les dificulta, no están ni aquí ni aquí, entonces ni a esto les dan ni a aquellos tampoco. Entonces, ¿cómo existe alguna opción para esta gente de clase media? Claro que sí. Nosotros dentro de todos los créditos otorgados de vivienda en el 2013, que fueron aproximadamente unos 3.500 créditos, ¿verdad? La mitad, más o menos, un poco menos de la mitad de ellos fueron para vivienda pura. El crédito promedio ahí es aproximadamente de 25, 30 millones de colones, ¿verdad? Así que sí existen soluciones definitivamente para la clase media, como usted lo dice, ¿verdad? La otra parte, del otro 50% de los créditos otorgados en estas líneas, fue para reparación o ampliación de vivienda, cosa importante también. Recientemente las noticias nos indicaban que más de 600.000 viviendas de este país requieren alguna mejora, alguna reparación, se están deteriorando. En el Banco Popular tenemos líneas de crédito para poder atender estas necesidades también. También es bueno tal vez hablar un poquitito sobre el tema de la morosidad. Usted dice que es uno de los bancos, el Banco Popular, que se caracteriza porque se presta mucho dinero. El tema de la morosidad, ¿cómo está? ¿A qué niveles va? Pero permítame hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Y después de esta pausa, usted puede, por favor, marcar el 905-398-7288 y hacer su pregunta. Recuerde que este espacio lo abrimos para que usted y yo nos informemos y tratemos de tomar decisiones. Ya regresamos. ¿Quiere usted saber todo lo que sucede en el Campeonato Nacional y las Ligas del Mundo? Envíe la palabra GOL al 8820 y recibirá en su celular los marcadores y noticias de todo lo que sucede en Costa Rica y el mundo. ¡GOL 8820! ¿Quiere saber si ganaste? Envía ya la palabra suerte al 8820 y recibirás los resultados de chances, lotería y tiempos en tu celular. ¿Quiere saber si ganaste? ¡Suerte al 8820! Este viernes, en Arroz con Leche. ¡Eso está súper rico! ¿Qué es eso? ¡Mmm! Empanadas de cazón. ¿Tenía razón de pepe? ¡Mmm! Estas especialmente para la celebración. ¿Tú crees que yo me voy a perder así en la mirada de la mamá? Además, disculpa. Que tengan ojos y vean las vitrinas, no significa que puedan entrar a comprar. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde. ¡Ay, mamá! El momento ha llegado. ¡Corridas de toros! Desde la fiesta de verano, Sarchí, 2014. Viernes 7 y sábado 8 de febrero, a partir de las 8 de la noche. Domingo 9, 3 y 8 de la noche. Lunes 10 de febrero, a las 8 de la noche. Solo por Extra TV. ¡Azotando a Banchosa! Continuamos nosotros en Sin Rodeos en esta noche con Don Juan Carlos Lí, subgerente de negocios del Banco Popular. Estamos platicando un poco sobre esos 30.600 millones de eucolones que obtuvieron en utilidades en el año 2013 y en qué se van a invertir, cómo se van a invertir y en realidad cuál es la posición del banco en este momento, hacia dónde están dirigiendo el futuro, las cosas que están cambiando, las nuevas sucursales, los nuevos estilos de servicio. Estamos platicando un poco, pero dentro de ello consultaba. Usted nos menciona, Don Juan Carlos, que se hacen muchos préstamos. ¿A qué nivel o cómo está el tema de la morosidad en este caso? Sí, el banco, una parte muy importante de la cartera de crédito, está dirigida a créditos personales, que en general se podría decir que tiene una mayor morosidad. No obstante, los indicadores nuestros son indicadores muy buenos y así reconocidos inclusive por empresas calificadoras de riesgo. Para el cierre del año 2013, nuestro porcentaje de morosidad llegó al 2.8%. Es una mora realmente baja para el tipo de cartera de crédito que el banco tiene. Y según la normativa de la superintendencia nuestra también, está en niveles normales. Así que el tema de morosidad es un tema que el Banco Popular ha venido controlando muy bien, sobre todo porque los costarricenses que se endeudan han tenido una buena condición para pagar. Definitivamente. Tenemos a Don Walter Campos, que nos llama de Cartago. Muy buenas noches, Don Walter. Sí, muy buenas noches. Yo quisiera hacer una consulta al señor sobre un hijo mío. Él pidió un préstamo de 10 millones para pagar la universidad que está estudiando. Es casado, tiene dos hijas. Fue al Banco Popular a pedir un préstamo de una casita que le venden y le dijeron que no pueden prestarle porque tiene sus 10 millones, que primero tiene que pagar los 10 millones y después le hacen el préstamo de la casa. Él quiso hacer un préstamo para comprar casa y pagar los 10 millones. Y le dijeron que no se podía. A ver qué solución podía haber, tal vez. Gracias. No, muchísimas gracias, Don Walter. Quizás lo que el muchacho quiso fue unificar la deuda, o sea, solicitar el préstamo cancelario y que le quedara para el otro. Bueno, lo que le entendió a Don Walter es que su hijo llegó a solicitar un crédito de vivienda, pero ya tenía otro crédito, no necesariamente con nosotros, puede ser en cualquier otro banco, por 10 millones de colones. Y aquí es importante indicar que nosotros, por política crediticia, debemos evaluar la capacidad de pago de las personas, ¿verdad? Entonces, si la persona tiene otros créditos y no le da la capacidad de pago con las políticas que nosotros tenemos para poder otorgar el crédito, pues no podemos otorgárselo. Y eso no es algo que se nos antoje a nosotros, sino que es parte de la normativa y parte de la responsabilidad que tiene el Banco Popular y cualquier banco del país o del mundo, ¿verdad?, de evaluar la capacidad de pago porque los créditos que se otorgan al público, ¿verdad?, son de los fondos que otras personas ahorran en el banco, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar también los fondos de los ahorrantes, ¿verdad? Perfecto. Tenemos a Doña Flor Chavarría, que nos llama de Punta Arenas. Muy buenas noches, Doña Flor. Buenas noches. Buenas noches, Doña Flor Chavarría, que nos llama de Punta Arenas. Muy buenas noches, Doña Flor. Buenas noches. Sí, la escuchamos, Doña Flor. Vea, hija, es una preguntita... Buenas noches. ¿Y la escuchamos, Doña Flor? Sí, es una pregunta, muchacho este. Claro que sí. Sí, es una pregunta, muchacho este. Vea, yo soy pensionada y mi esposo es pensionado. Vea. Pues queríamos comprar una casa... ¿Pero es pensionado? Queríamos comprar una casa... Queríamos comprar una casa... ¿De 35 millones? Sí. Doña Flor, me dicen mis compañeros que por favor nos ayude y le baje un poquito el volumen al televisor para que podamos escucharle mejor y nos escuche por el teléfono. Para que podamos escucharle mejor y nos escuche por el teléfono. Perfecto. Para que podamos escucharle mejor. Bueno. Y nos escuche por el teléfono. Perfecto. Así es el siguiente. Mi esposa y yo... Mi esposa y yo... Mi esposa y yo somos... Mi esposa y yo... Somos pensionados. Mi esposa y yo somos... Mi esposa y yo somos pensionados. Solicitamos un crédito al Popular para comprar una casa. Sí. Pues necesitamos un crédito al Popular para comprar una casa. Sí. Pero nos indicaron que como somos pensionados... Sí. Pero nos indicaron que como somos pensionados... No lo podemos hacer. Ok. O sea que si... Al estar los dos pensionados les dijeron que no podían hacer la... El... Abrir el crédito. O solicitar el crédito. Don Juan Carlos. Sí, aquí el hecho de que sean pensionados no es un impedimento para hacer un crédito. Aquí tal vez habría que ver la edad de las personas porque uno de los requisitos que se exigen para un crédito de vivienda es que las personas puedan ser también sujetas de aseguramiento, ¿verdad? Y dependiendo de la edad, muchas veces el Instituto de Seguros no los asegura, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos pues alguna inquietud. Pero habría que ver el caso particular de la señora, ¿verdad? Para poder evaluarlo. Son casos muy particulares. Perfecto. Tenemos a don Fernando González. ¿De dónde nos llama don Fernando? A ver, tenemos primero a doña María. María, ay muchachos, María del Socorro que nos llama de Escazú. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, la escuchamos, doña María. Mire, dígame una cosa. ¿Una mujer sola puede accesar a un crédito con ustedes? Claro que sí. Por supuesto que tenemos muchísimas también mujeres, ¿verdad? Jefas de hogar a la cual las atendemos. Pueden ser para créditos personales, para vivienda. Inclusive tenemos programas especiales en banca de desarrollo dirigido a mujeres empresarias, ¿verdad? Así que por supuesto que sí es posible atenderlas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo analizar, este, al escuchar en las llamadas y motivamos a las personas a que sigan llamando para que tengan la opción de una respuesta de primera mano? Bueno, este, pero el tema aquí es, escuchándolos a todos, la necesidad del negocio, de la casa, del estudio existe. El banco está en la mejor disposición de decir, sí, nosotros queremos. Pero usted mencionaba algo, y es el tema de la capacidad de pago. Así es. ¿Cómo manejar, cómo manejar y entender el costarricense ese tema de la, de la, del poder cancelar? Claro, para hacer los análisis crediticios, ¿verdad? Una de las, de las cosas que se revisan siempre es si las personas van a tener la capacidad para poder afrontar las mensualidades de los, del crédito, ¿verdad? Entonces, dependiendo del, del tipo de crédito que sea, ¿verdad? Porque el crédito puede ser personal, puede ser de vivienda, o puede ser de un crédito o de alguna actividad productiva, pues se evalúa de, de diferente forma el que, con el salario de las personas y con el líquido que tengan las personas, un, un porcentaje máximo, eh, sea destinado a poder pagar el crédito, ¿verdad? Recomendación importante es que, primero, las personas hagan buen uso del crédito, porque esa es otra de las, de las cosas que se evalúa, ¿verdad? El récord crediticio. Así que si tienen deudas en cualquier institución, sea con el Banco Popular o con cualquiera, debe atenderlas bien, ¿verdad? Y, eh, es importante saber que, eh, deben tener ese nivel de ingreso suficiente para poder, con qué responder, eh, el, eh, el, el pago de las mensualidades, ¿verdad? Y no se trata de que, ah, con el líquido que tiene pueda pagar la cuota nada más, porque sabemos y entendemos que las personas tienen que cumplir con el resto de las necesidades. Hay que comer, ¿verdad? Hay que comer, definitivamente. Doña María Eugenia nos llama de Punta Arenas. Buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, le escuchamos. Vea, es una buena pregunta, porque yo fui allá, que yo, yo, yo no soy directamente de Punta Arenas, fui al banco, a este banco, y, y dijeron que no había préstamos para, para zonas rurales. Y era un préstamo pequeño para hacer una ampliación, nada más, para hacer una ampliación de una cocina, de una casita. ¿De Jicaral? Sí, del Banco de Jicaral. ¿En el Banco Popular de Jicaral? Sí, ahí dijeron que no, que no había préstamos para zonas rurales. Fui porque salían a la anuncia la vez pasada de eso, de que se daban préstamos. Ah, ok, que en el área rurales. Y dijeron que no. Ok, perfecto. Don Juan Carlos, antes de que usted le responda, permítame, porque tenemos también a don Luis Esquivel, que nos llama de Moravia. Buenas noches, don Luis. Buenas noches. Sí, señor. Buenas noches. Le escuchamos, don Luis. Buenas noches. Buenas noches. Me preguntan, es sencilla y rápida. Fíjese que hace un año y resto yo saqué y abrí una cuenta en la gente de Moravia. Pero como con mala suerte se me perdió el papel del PIN, yo había estado muy enfermo, tengo casi 80 años. Y fui a renovarlo a los dos días. Y por solo renovarlo, me cobraron 6 mil colores de la misma cuenta que había. Porque yo esperaba una plata de un lotecito que tenía en venta. Entonces yo, cuando vine a la clase y abrí el otro PIN, me di cuenta que era el mismo. Yo quiero preguntar si es correcto que cobren por solo renovar el PIN con el mismo número. Ok, perfecto. Nada más sería lo que yo les agradezco mucho. No, don Luis, muchísimas gracias a ustedes. Todo eso es importante. Doña María Eugenia de Punta Arenas en torno a la ampliación de su vivienda y que no habían créditos en el área rural. Y don Luis. No, yo la invito más bien a que se acerque a cualquiera de nuestras oficinas o que llame al 2202-2020. Nosotros realmente no tenemos una restricción crediticia en el país. Si es para remodelar o ampliar su casa, igual puede ser en una ciudad, en el centro de la ciudad, en una zona urbana o en la zona rural. No hay restricción. En ese sentido, si es para remodelar su casa de habitación. ¿Y en el caso de don Luis? En el caso de don Luis habría que ver. La comisión que se cobra es cuando se le extravía la tarjeta, ¿verdad? Que hay que reponer el plástico, que es la comisión que se cobra, ¿verdad? Para eso. Si fue que se extravió no solamente el PIN, que es el número, la clave, ¿verdad? Sino también el plástico, pues sí hubo una comisión que se cobra. Ok, definitivamente. Muchachos, ¿a quién tenemos, me dijeron? A don Ramón Méndez, que nos llamaba desamparados. Buenas noches. Buenas noches. Sí, mire, una consultita para el señor. Claro. Normalmente uno va al Banco Popular a solicitar un préstamo personal y lo primero que le dicen a uno ahí es que si no tiene un creador que trabaja en el gobierno, no es sujeto de crédito. Muchas gracias. No, con todo gusto. Tiene que ser alguien que trabaje en el gobierno. No, no, tenemos... Ayúdeme, por favor, porque escucha, me dejo a mi sorprendida. Inclusive tenemos líneas de crédito para el sector privado sin fiador, ¿verdad? Hay una variedad de líneas de crédito. Si es del sector público, la persona se elabora en el sector público, pues es mucho más sencillo sacar un crédito sin fiador, pero también tenemos líneas de crédito sin fiador para el sector privado con fiador también, ¿verdad? Así que no necesariamente debe tener un fiador del sector público. Bueno, me dicen que tenemos en línea don Elbert Fernández. Muy buenas noches, don Elbert de Santana. Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo está? Gracias a Dios. Bien. ¿En qué podemos servirle, don Elbert? Yo quería dar la pregunta al muchacho. Con todo gusto, hágale la pregunta al muchacho. Estoy en una, 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 un montón de tensiones de, de una empresa que yo trabajaba. Entonces yo quiero, hace cuatro años, fui, me dijeron que tenía 53 años. Entonces yo quiero, a ver, 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 a ver. Y puedo ir, ya, bueno, o sea, puedo ir. Ok. Perfecto. Sí, porque lo que entendí es que hizo un reclamo de un fondo de pensiones de alguna empresa que trabajó y ya no trabaja ahí. Bueno, para eso no es directamente con el banco, pero es una de las sociedades anónimas del banco. Popular Pensiones. Popular Pensiones y en cualquiera de nuestras oficinas podemos atenderlo también. Así que si ya hizo el reclamo y todas las, las cotizaciones que había hecho la empresa están en regla, pues igual se le, se le, se le reembolsan, ¿verdad? Y hay unos días, básicamente, que la, que la operadora de pensiones es la que se toma para hacer el, el, el trámite, ¿verdad? Pero eso es, es realmente muy rápido. Lo, lo invito a que vaya a cualquiera de nuestras oficinas a hacer la consulta a ver si ya está listo su, su transacción. Muy bien, tenemos a don Fernando González que nos llama de Cartago. Buenas noches. Buenas noches. Sí, señor. Mi pregunta es más bien un comentario. Adelante. Tal vez tipo crítica constructiva. En realidad el Banco Popular es excelente en todo lo que es la parte crediticia. Yo manejo mucho lo que son los créditos a terceros por medio de empresas, de empresas de nosotros. Pero uno de los principales problemas que tiene es el factor humano. Este, hay muchas sucursales desde que el cliente entra por la puerta y ya entra cuestionado. Y pasa exactamente lo mismo que han hecho todos los compañeros que han llamado. Que están restringidos los créditos a personas rurales. Si el día que usted presentó el crédito al uso ya llegó y la señora salió incapacitada o está almorzando, está tomando café o no está. Todo se atrasó y el cliente termina aburriéndose y yéndose para otra sucursal bancaria. Más bien, lo que yo siento es, porque todo lo que es el formato que el señor ha hablado, Juan Carlos, a nivel personal y muy respetuoso a nivel de empresa, es excelente. La estructura como sí funciona excelente. El problema es el factor humano. Uno tiene que topar con la suerte de que el ejecutivo que lo está atendiendo esté buena. Y que esté en su momento trabajando con todas las ganas de darle el trabajo al banco y a la persona que tiene enfrente. Entonces, ¿cuál es el problema? Llega uno con el cliente y le ponen tantos pesos que el cliente termina yéndose. Otro comentario. Don Juan Carlos hablaba de las clases sociales en la parte de los créditos. Ok, la clase social tiene el bono. No hay ningún problema. La clase media. Pero me gustaría saber, para el banco, ¿cuál es la clase media? ¿A partir de qué salario el banco es para el banco de clase media? Una persona que quiera una casa de 30 millones, como lo dijo ahora Juan Carlos, o 35 millones, necesita ganar casi más de un millón de crones por mes para poder ejercer un crédito y que esté completamente libre en su jefe. Porque eso es otro problema que tenemos. La sujefe ha limitado completamente a las personas para poder adquirir su vivienda o para poder hacer cualquier negociación con el banco. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Bueno, la crítica constructiva, pues, nos la llevamos como una crítica constructiva. Hemos tratado en el banco definitivamente de que el servicio al cliente cada vez sea mejor. Y esa es toda nuestra intención, cada vez brindar un mejor servicio a la población costarricense. En el caso que el señor decía de los créditos de vivienda, como le digo, nosotros en el banco tenemos líneas de crédito desde... Pero aquí el tema es, y a lo que ellos hacen referencia es a los créditos de mejoras o vivienda en áreas rurales, ¿hacen alguna diferencia entre el área metropolitana y la rural? No, no hay ninguna diferencia. O sea, si la persona vive en el área rural, igualmente es atendida con las mismas líneas de crédito, las mismas condiciones que el banco tiene en general. No hacemos diferenciación entre ninguna parte del país. Bueno, tenemos a don Alfredo que nos llama de Santana. Muy buenas noches, don Alfredo. Aló. Sí, buenas noches. Sí, buenas. Espera una consulta. Adelante. Sí, yo soy pensionado por el medio del IDN. Aló. Sí, la escuchamos, don Alfredo, la escuchamos. Sí, yo, bueno, yo tengo una pensión de 160.000 colones. Sí, señor. Yo hace un tiempo le dije a una persona un electrodoméstico. La persona no volvió a pagar. Y ya me he estado llamando de la casa donde sacaron el préstamo. Sí. Y me dijeron que me pueden embargar el salario. No sé si... Si le pueden embargar la pensión. Sí. Esa es la pregunta. Un señor pensionado, ciento y algo de colones, ciento y resto de mil de colones. Por Dios, él fió a alguien y ni a la madre hay que fiar, señores. Perdón, pero así es. Bueno, lo que le entendía el señor no es una transacción con el Banco Popular, ¿verdad? No, que fió a alguien en alguna casa comercial. Sí, sí, sí. Se le puede... Bueno, si él está pensionado, las pensiones son inembargables, ¿verdad? Se salvó. Se salvó. Se salvó, Alfredo. No, perdón. Es que esas cosas de verdad conmueven. Se escucha que es una persona para estar pensionada ya con sus años, que quizás por hacerle un favor a alguien, y ese alguien no paga, señores, ya ahí sí me... La verdad que a mí me sacan la piedra con eso, literalmente. Tenemos a don Ernesto, que nos llama de Atenas. Muy buenas noches, don Ernesto. Aló, buenas noches. Muy buenas noches. Quiero hacer una pregunta, muchachos, ahí. Adelante. Es que es una pensión de ciento veinte mil pesos, y yo hubiera sacado un préstamo de un millón de pesos para... para terminar un apartamento para aquí, Lano. Y dije que no, que uno necesita fiador. Señor, quería hacer una pregunta a él. Más o menos, ¿cuánto es lo que hay que pagar por un millón? O si uno puede sacar esa plata respondiendo por la pensión. Las personas pensionadas. Sí. Lo que pasa es con el nivel de ingreso que el señor nos dice, creo que es hacerle un daño, darle un crédito a una persona con un salario... ¿Por un millón de colones? Por un millón de colones en el banco... ¿Cuánto se paga? Se paga aproximadamente dependiendo de la línea de crédito. Pero en una línea de crédito normal, que es el crédito... Para un apartamento, para acceder, sí. Bueno, una línea de crédito personal, ¿verdad? Anda aproximadamente en veintisiete mil colones por millón, que es lo que se paga en una línea de crédito personal, ¿verdad? Entonces, con ciento veinte mil, veintisiete mil, ¿se le hace un daño? Pregunto yo. La política crediticia nuestra, le damos crédito a aquel que tenga un salario mayor al salario mínimo, ¿verdad? En este caso anda alrededor de doscientos cincuenta y ocho mil colones en salario mínimo, ¿verdad? Entonces, no calificaría para un crédito si el salario bruto que él tiene es para... Pero sí puede calificar para uno de esos préstamos que usted dice de personas que no tienen cómo responder. Ahí podríamos verlo en los fondos especiales. Ve, ya llegamos a una solución. Eso es importante. Porque los fondos especiales tal vez no le ceden en este momento. Pero en esos fondos especiales que usted dice, tal vez, en algunos casos, en personas así, que yo digo que cabe la posibilidad. Yo no sirvo para banquera, ya me di cuenta. Mejor hacemos una pausa, señores, y ya regresamos. Y usted puede seguir haciendo sus preguntas, y aquí aprendemos todos. Ya volvemos. Aunque tú no te has dado cuenta, estás enamorado de esa campesina. ¿Y tú qué crees que iría a Juan Pablo cuando se entere que su protegida, la salvajita, trabaja como mesera en un bar de borracho? Bueno, ¿no puede ser? ¿Qué crees que está en esa mesa? Eso no puede ser que Juan Pablo. Ay, manita, yo no quiero que vengan trabajando aquí, no quiero. Alma Indomable, 9 de la noche, por Extra TV. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buena vida. ¿Qué va el almuerzo hoy? Regálame un casadito con chuletica, un picadillito y ensaladita. ¿Como siempre? Sí, pero extra grande, ¿ah? Mucho gusto. Solo hay un diario en Costa Rica que te da cien veces más que solo información. Te da emociones extra, risas extra, historias extra, fotos extra. Diario extra, nuestro extra de cada día. ¿Cansados de no encontrar el amor de tu vida? Miles de ticos y ticas están igual que vos. Envía cita al 8826 desde tu celular y descubre la nueva manera de conocer a tu media naranja. Olvídate de los momentos de soledad. Envía cita al 8826. Continuamos nosotros y de verdad que, como ya se dieron cuenta, de banquera no me van a contratar nunca en la vida, yo creo. Pero bueno, no importa. Aquí lo importante es que estamos aprendiendo. Don Juan Carlos, el tema o el consejo que se le puede dar a esas personas que en este momento tienen crédito en dólares y ganan en colones. Sí, nuestro consejo es que se endeude en la moneda en que gana. O sea, si usted gana en colones, tome deuda en colones. Y si gana en dólares, podría endeudarse en dólares. Vemos hoy el tipo de cambio ya anda por 534 colones. Ha subido más de 24 colones en los últimos días. Nosotros hoy estamos ofreciéndole también a nuestros clientes, aquellos que obtuvieron un crédito en dólares en algún momento y generan ingresos en colones, una modalidad para pasar el crédito a colones, ¿verdad?, con condiciones especiales. Y los invitamos a que vayan a nuestras oficinas, aquellas personas que no quieren jugar ese riesgo cambiario, ¿verdad?, hoy donde el tipo de cambio viene creciendo y se espera que para este año 2014 el tipo de cambio es increíble. Para decirlo así, como sin rodeo, la persona que tiene un crédito en dólares y se está asfixiando en este momento, se le da la opción de pasar esa deuda en dólares a colones, ¿es así? Así es. Bueno, señores, ahí tienen otra opción. Tenemos a don Olga Guzmán, que nos llama de heredia. Muy buenas noches, don Olga. Buenas noches. Don Olga, le escuchamos. Sí, buenas. Aló, buenas. Sí, buenas, don Olga. Sí, debo felicitar al Banco Popular realmente porque de verdad que es una de las formas en que muchos costarizantes lo hemos financiado. Pero sí debo mencionar que hay algunas políticas que han creado que son así un poco como contradictorias. Porque, por ejemplo, si una persona vivienda o se quiere comprar en otro lado, digamos, o sea, la que aquí puede decir algo, dicen aquí que no le cuestan dinero porque el ingreso tiene que ser generado en el lugar donde van a comprar. Quisiera escuchar al que dice porque yo pienso que hay alguna cuestión mal extendida en algunas fuerzas donde la persona quiere invertir en otro lado y no puede. Eso sería gracias. Ok, perfecto, don Olga. Muchísimas gracias. Antes de que conteste, tenemos a don Carlos que nos llama de San José. Muy buenas noches, don Carlos. Muy buenas noches. Bueno, yo una cosa que quería hacerles con respecto al crédito que estaba hablando el señor, anteriormente para lo que era vivienda, para las personas que tienen un ingreso menor a un millón y medio por año. Sí, señor. La primera pregunta es, ¿este millón y medio es salario líquido? Bueno, me imagino. Y posteriormente habló de algo de que la tasa de interés era, la tasa de interés era la tasa básica pasiva que ahorita... De un 6,5. Ajá, exactamente. Entonces, primero, digamos, con respecto al desarrollo, ¿verdad? Además, ¿qué otras condiciones tiene que tener el deudor o los deudores, verdad, para poder cumplir ese producto, verdad? Ok. Y, básicamente. Y solo a los dos, por favor, a don Olga y a don Carlos. Sí, a don Olga. Jorge, la política que tomamos en algún momento nosotros en el banco es que le financiamos la casa de habitación, ¿verdad? Entonces, si la persona genera su actividad productiva en cualquier lugar, ¿verdad? Y vive en ese lugar o va a vivir en ese lugar, le financiamos sin ningún problema. Lo que no hemos estado haciendo es financiando lotes en zonas costeras, ¿verdad?, o lotes de recreo, es lo que no hemos estado financiando. Y la consulta del señor como fondo especial de vivienda, ¿verdad? Aquí, básicamente, es que los ingresos del núcleo familiar no sobrepasen el millón y medio de colones, que no tenga ninguna propiedad, que la familia, el núcleo familiar no tenga ninguna propiedad, porque, como verá, estos fondos son fondos con condiciones muy especiales. Entonces, queremos darle oportunidad a las personas que realmente no tienen ninguna casa de habitación, ninguna propiedad, que puedan adquirirla. No, definitivamente, porque quizás el... para aclarar cuando hablamos de ese núcleo familiar es que se sumen todos los salarios de quienes trabajan y que no sobrepase el millón y medio de colones. Así es. O sea, no es que el papá de la casa ni el hijo de la casa se tiene que ganar un millón y medio de colones, ¿verdad? Porque si cada uno se ganara eso, no necesitaríamos de un fondo así, sinceramente. Este muchacho, ¿tenemos a alguien en línea? ¿Me dijeron? Andrea, que nos llama de Sarcero. Bienvenida, Andrea, sin rodeos. Bueno, yo quiero felicitar al Banco Popular y en especial a la agencia de Sarcero, porque el trato es excelente y la rapidez del servicio es excelente. Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias por su llamada. Veo, o sea, es que no... la verdad es que no todos... no todas son malas, ¿verdad? Realmente en el Banco Popular tratamos de atender muy bien a los clientes y esa es nuestra insignia, ¿verdad? Queremos ser el banco con el mejor servicio al cliente que haya en ese país. Lo que pasa es que si a veces alguien quizás amanece un poquito difícil, ¿verdad? Entonces, no siempre... se trata, pero no siempre se puede controlar todo, que es la parte que quizás el señor ahora hacía referencia. Pero siempre es interesante poder analizar cada una de las cosas. Don Juan Carlos, usted hacía también mención, y eso no quisiera dejarlo de lado, en torno a la micro y pequeños empresarios, la importancia que tiene esta gente para el Banco Popular. Definitivamente, el Banco Popular y Desarrollo Comunal, ¿verdad? Fue creado para satisfacer las necesidades y llevar bienestar a la familia costarricense. Y una gran parte de la población de este país genera una actividad económica propiamente, ¿verdad? Entonces, fundamental, nosotros... un 30% ya de nuestra cartera de crédito está en este segmento, ¿verdad? Micro, pequeña y mediana empresa, para lo cual tenemos programas especiales, tenemos un grupo de ejecutivos especializados para atenderlos en todo el país, ¿verdad? Entonces, para nosotros es fundamental esta banca. Nosotros tenemos esa banca de desarrollo de manera muy importante establecida en nuestra institución. Qué lindo que es, don Juan Carlos, poder tener datos como estos, de que en el 2013 se le dio solución de vivienda a 233 familias que no eran sujetas de crédito de la banca tradicional. Sin embargo, esas 233 familias hoy cuentan con una vivienda. Así es. Con esos fondos especiales atendimos a estas personas, ¿verdad? Y ya hoy cuentan con una vivienda, ¿verdad? Que es tal vez el bien más preciado que tiene una persona. No, no, de verdad. Eso nos motiva, al menos a nosotros nos motiva a ver cada una de esas cosas. Tenemos a don Miguel Sánchez en línea que nos llama de Turrucares. Muy buenas noches, don Miguel. Buenas noches, señora. Mire, yo quisiera hacerle una pregunta al señor. Claro que sí. Es que mi esposa hace tiempos, años, no labora donde ella laboraba, pero va a retirar los ahorros, que son como 780 mil colones, y resulta hacerle que le dicen que no, que esa plata se la dan. Cuando ella hace pensiones, cuando ella cumpla los 25 años. Bueno, no, no, no entiendo yo. Ok, perfecto. Popular Pensiones. Sí, por lo que le entiendo también al señor, es parte del fondo de pensiones, ¿verdad? Que por ley en este país todos cotizamos, ¿verdad? Un porcentaje de nuestros salarios son trasladados a una operadora de pensiones. Me imagino que la tiene en Popular Pensiones, pero sí, la ley establece que hasta que las personas tengan edad de pensionarse, pueden hacer retiro de estos fondos, ¿verdad? Que son realmente para poder ayudarse en ese momento de que ya no tiene un ingreso por no estar laburando ya, sino por estar pensionado. Definitivamente, otra área interesantísima es la mujer empresaria. Ayúdenos un poquito para conocer, en ese 2013, tengo datos aquí, que 283 mujeres obtuvieron soluciones de financiamiento. Así es, con parte de estas utilidades que estábamos hablando, nosotros una parte lo destinamos a estos fondos. Tenemos un programa denominado BP Empresarias, en la cual le dimos crédito a casi 300 mujeres por un monto cercano a los 6 mil millones de colones. Para esas empresarias. Para esas empresarias, así es. ¿Verdad? Para mejorar su actividad productiva. Por supuesto. Son mujeres que habían comenzado alguna actividad productiva y necesitaban mejorar su maquinaria, etcétera, ¿verdad? Como capital de trabajo. Son mil millones colocados en año y medio y se capacitaron más o menos a 550 mujeres. Así es, y eso es muy importante. Y cuando hablamos de esto, son mujeres solas o mujeres empresarias, puede ser que esté casada o puede ser que no esté casada o que sea sola. Así es, para calificar a BP Empresarias, ¿verdad? El requisito es que la dueña de la empresa sea una mujer y si es una empresa donde hayan tanto hombres como mujeres, que al menos el 51% de la participación sea de mujeres. O sea, lo que queremos es incentivar a las mujeres a que generen esa actividad productiva. Estoy viendo dentro de los datos que más de 100 mil personas en el 2013 tuvieron financiamiento mediante sus principales líneas de crédito personal y de carácter social. Más de 100 mil personas. Así es, en el Banco Popular en el año 2013 otorgamos a más de 120 mil personas una solución crediticia. Ahora, en personas aproximadamente 100 mil, en vivienda 3 mil 500 y a pymes o a micro y pequeña empresa alrededor de 8 mil operaciones de crédito. Es decir, que más de 3 mil 500 familias obtuvieron crédito para compra, remodelación y mejora de vivienda. Así es. ¿Dónde radica? Cuando yo leo estos datos, ¿dónde radica? En que en algunos casos lleguen personas como estas que nos han llamado y no encuentren una solución. Porque no hay crédito, como han dicho varias personas y les dicen que no hay, o por los problemas de pago. ¿Dónde realmente cree usted, como conocedor del tema que está radicando el problema? Sí, bueno, en la capacidad de pago definitivamente. Las personas que no la tienen, pues les es difícil acceder a un crédito de vivienda. Como le digo, con fondos especiales tenemos un monto, pero es un monto limitado, ¿verdad? En el cual, pues no todas las personas van a poder accederlo en el año que quieren, ¿verdad? Sacarlo, ¿verdad? Y el otro gran impedimento que tiene la familia costarricense es ese 20% que normalmente se les exige, ¿verdad? Y por lo cual nosotros hemos generado algunas líneas de crédito en el cual podemos solventar esa parte. ¿Expectativas para el 2014 en el Banco Popular? Muchas expectativas, deseosos de que este año sea igual de bueno que el año anterior. Nuestra proyección es colocar aproximadamente 550 mil millones de colones, atender a unas 130 mil, 140 mil personas en todas nuestras líneas de crédito. Bueno, igualmente también, porque no es solo de crédito, el Banco Popular no es solo crédito, también tenemos cuentas de ahorro, tenemos captaciones, tenemos más de 615 mil cuentas de ahorro, personas en las cuales confían en el Banco Popular para ahorrar. Tenemos muchísima gente a la cual le pagamos el salario, tarjetas de crédito con tasas de interés realmente muy accesibles. Tenemos sociedades anónimas que están a la par de nuestro banco, ¿verdad? Popular Pensiones, tenemos una comercializadora de seguros, tenemos un puesto de bolsa y una sociedad administradora de fondos de inversión, ¿verdad? Que todos son líderes en el mercado costarricense. Así que para este 2014 esperamos cosas muy buenas también, pero sobre todo esas cosas buenas son para devolverle a la sociedad costarricense todo lo que nos da. Bueno, Dios quiera que así sea, que las cosas, que cada día que pase sea para mejor, no solo para el banco, sino para cada uno de los costarricenses, que podamos encontrar una solución en medio de cada una de estas cosas. Señores, a ustedes en sus hogares muchísimas gracias por su cariño, por su preferencia en este espacio. Don Juan Carlos, mil gracias por el tiempo de venir a compartir con nosotros aquí a Sin Rodeos. Les invitamos para el próximo martes, si Dios lo permite, estará con nosotros Don Roberto Carranza, analista político, y Don Roberto Pineda, sociólogo, quienes estarán. Estaremos tratando de conocer qué es lo que ha sucedido en nuestro país en el tema político. En el tema político. ¿Será una nueva forma de hacer política? Trataremos de analizar un poquito qué pasó con cada uno de ellos, a qué nos estamos enfrentando, y qué nos esperan estos próximos dos meses. Que pasen un lindo fin de semana, que Dios les bendiga, y gracias por sus cariños. Quiere usted saber todo lo que sucede en el campeonato.